¡Eh, qué onda! ¡Eh, qué pasó, pues la chileada! ¡Eh, qué pasó, pues, cachiludo! ¡Eh, nombre! ¡Me va a matar y ustedes no me van a juntar! ¡Eh, como nombre! ¡Vaya, bonita! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, cachiludo! ¡Sí, me va a caer! ¡Ahí va, ahora me va a caer! ¡Eh, ahí! ¡Eh, ahí, ahí, ahí! ¡No, espacame, me avienta del sol! ¡Te estorbo la panza, cachiludo! ¡Es que va a la calzada! ¡Que eres más corto que pasa! ¡No, no, 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 no! ¡Me he hecho salud! ¡No, se vale todo porque estamos aquí! ¡De la chileada! no, yo creo que es lechero yo creo que no estamos fe de 0.12 vamos bailando no, estoy triste porque estoy contento estuvo triste porque no le llevas nada ¡no, y bailes! va no te equivoco no, si ella lo acepta va si ella lo acepta, ¿que voy a hacer yo? ni modo, mira va a quedar así así va a quedar así son las cosas, siempre ha quedado así siempre es así siempre ha quedado así pero así son las cosas lo bueno es que ya empecé a bailar con ella no pues si, es importante es una alegría porque hay que darle apoyo también a ella a todas las muchachas no se va a lavar la mano no se va a lavar la mano no como no hay que lavar la mano no yo no siento que tengo que bailar con ella vaya mira hoy no vas a dormir hoy no dormís hoy voy a dormir en el patio pensando pensando tengo que bailar con ella también no hay que dejar la trampa pues no 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 yo no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!